¡Vamos! ¡La broma! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Sanduma! ¡Bele, bele! ¡Bele, bele! ¡Bele, bele! ¡Bele, bele, bele! ¡Cuidado! Agua la pachanga ¡Cantando! ¡Se puede bailar! ¿Qué dice? Agua la pachanga se puede gozar Aguapachaca se puede bailar Aguapachaca se puede gozar Oye, la buena pachaca tiene un signo guapacho, solo decencia armonía y buen compás no es única alegría Aguapachaca se puede bailar Aguapachaca se puede gozar 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 ¡Aquí la va! ¡Aquí la va! ¡Vamos! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡El dulce! ¡El dulce! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Oye, te lo funciona con la tromba, con cuadracha y con pepe! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Vete yo! ¡Vete yo a la sabrosura! ¡Se te meten por los pies! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Ay, Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡El dulce! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Oye, pa' que no lo hague María! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! ¡Eh, eh, pa' que lo voce usted! ¡Pare para pachanqueo, para que lo voce usted! Dice que mi rumba siempre te voy a dar Para que lo no se usen Yo vine a mí, yo vine a mí Para que lo no se usen Cantando a mi gente, como que Para que lo no se usen Oye como dice mi corazón Para que lo no se usen Cantando a mi noche Para que lo no se usen Ah, qué bonito es Para que lo no se usen Ah, qué bonito es Para que lo no se usen Ah, qué bonito es Para que lo no se usen Oye como dice mi corazón Para que lo no se usen Para que lo no se usen Oye para niñas también para señoras Para que lo no se usen Oye yo vengo dando una aguajeada Aguajea, aguajea Aguajea Vengo cantando bonito Cuidado si te va a dar foto Aguajea, aguajea Se me hizo el son y la rumba Míralo pa' que vea Aguajea, aguajea 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 Oye, aguajecí Aguajea Agua de arena 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 Y como tengo la mano primero Caliente De poder De aquella respuesta que vengo Caliente Dime si tú te amas que yo Caliente Dime si tú te amas que yo Caliente Desde ahorita a occidente Caliente Oye como se puso la broma Caliente Oye no se ve aquí ya la fuente Caliente Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Caliente Oye como se puso Santiago Caliente Oye como se puso Ronald Caliente Como se puso Ronald Caliente Yo oye como dice ahora Caliente Caliente Pa' la niña también pa' la señora Caliente Yo me puso la flor ahora Caliente Ven, 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 ven Caliente Ay que las ropas de mis abuelas Caliente Desde ahorita a occidente Caliente Oye 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 Chesillo Caballero Todos están los cubanos Los cubanos aquí Los cubanos Una bulla los cubanos Y mi gente aquí la derrota ¿Dónde están? La gente derrota ¡Vamos a jugar! el Rotterdam lo que estaba todo juguero de Santiago de Cuba, Santiago de Cuba tenía que hacer un coro todo lo que hacía tu coro conmigo para botar el palo para que todos hagan esa bola venga, dice Guarapachanga arriba como dice Guarapachanga yo llevo el palo de ese coro Guarapachanga para botar todo el palo Guarapachanga oye, la bruma buena me encanta Guarapachanga lo que me gusta que buena Guarapachanga para jugar la carrera Guarapachanga eh, contigo no con la ganga Guarapachanga te vas a coger lo que anda Guarapachanga contigo no con la ganga Guarapachanga te vas a coger lo que anda Guarapachanga conmigo no con la ganga Guarapachanga te vas a coger lo que anda Guarapachanga a la chaguilla, a la chaguilla Guarapachanga a la chaguilla, a la chaguilla Guarapachanga y nos vamos pa' del mes Guarapachanga y nos vamos pa' del mes Guarapachanga ¿Cómo se ve el bandesa? ¿En el mes? Guarapachanga una mano, una mano contigo una vez Guarapachanga Guarapachanga con la guarapachanga en tu bota lo malo Guarapachanga la guarapachanga en tu bota lo malo Guarapachanga 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 ¡Gracias!